Bueno, yo soy un cocinero que tiene un pequeño restaurante en un pequeño lugar del mundo, que es en el Mediterráneo Español, en un pequeño pueblo de pescadores que se llama Adenia, y yo soy un cocinero que se llama Quique la Costa. Soy José Nalija, de restaurante de Nerúa, en Bilbao, en Bilbao, norte de España, País Vasco. Yo soy Víctor, al comienzo de Chef del Pasador Echeverri. Estamos aquí ubicados en la localidad de Chondo, en la provincia de Vizcaya, más o menos entre Bilbao y San Sebastián, unos 40 o 45 kilómetros de Bilbao y unos 75 kilómetros de San Sebastián. Bueno, yo soy Andoni Luis Aduriz, cocinero del restaurante Mugárez, en San Sebastián, cerca de San Sebastián, en la interior, mejor dicho, en Ipúzcoa, Raíz Vasco.